muy buenas que tal estás ya sabes no es un secreto nintendo continúa jugando con nuestra nostalgia con nuestra niñez porque 25 años después del lanzamiento de la super nintendo del cerebro de la bestia como era conocida aquí en españa pues llega su versión pequeñita aquí tan pequeña que cabe en la palma de tu mano de la super nintendo classic mini tal y como vimos hace un año con la nes classic mini pues ahora toca el turno del cerebro de la bestia el cerebro de la bestia super nintendo el cerebrito de la bestia en este caso te vamos a contar todos los detalles en este vídeo como ves es el mismo concepto que vimos precisamente como he dicho con la nes classic mini tenemos el mismo diseño que la super nintendo original con el botón del power así durito como era entonces el botón del reset y a mí que quieres que te diga lo he hecho de menos pues poder apretar el eje para sacar el cartucho el cartucho y soplar el cartucho volverlo a meter el clac ese el pedazo de ruido que ya cuando lo veía estoy listo para jugar pues todo esto lo tienes aquí en esta pequeña consola hablemos de los mandos como ves obviamente tienen el mismo diseño que los originales sin embargo cuando los tienes en la mano así que se nota pues que son más ligeros que son unos materiales pues menos cuidaditos y demás más plásticosos y si lo quieres pero como digo conservan obviamente el diseño original en esta ocasión vienen dos mandos recordemos que en la nes classic mini tenías que adquirir otro mando aparte en este caso pues nintendo ha escuchado una de las cosas más demandadas pues que tenemos dos mandos y podemos echar una partida ya desde el primer minuto sin esperar ir a comprar otro mando también una de las cosas que más criticamos o que bueno sí que se habló más era el tamaño de los cables era muy cortito en el caso de la nes classic mini no sé si lo recuerdas en este caso sí que es más largo como digo que la nes classic pero continúa siendo demasiado corto hoy en día estamos acostumbrados a estar bien lejos de la televisión del televisor en este caso recuerda que tendrás que conectar el cable hdmi al televisor con lo cual aunque sea un poquito más largo continuamos estando yo creo demasiado cerca del televisor y hoy en día ya sabes que las pulgadas los televisores tienen muchas más pulgadas que los de los de antaño también otra cosita recuerda que la nes classic mini no teníamos el adaptador de corriente a usb y en este caso pues tampoco lo tenemos esto tenlo en cuenta cuando vayas a comprar la consola de hecho aquí aquí arriba lo pone aquí lo también hemos podido ver que la placa base es exactamente la misma que la de la nes classic mini y la verdad a mí personalmente no me importa demasiado pero bueno es un dato que lo tienes que saber tenemos diferentes modos de visualización que recrean los televisores de tubo de los años 90 tal y como encontrábamos en el caso de la de la nes classic mini y también como el formato es cuatro tercios las dos barras laterales pues las podemos modificar las podemos configurar además son interactivas dependiendo de lo que esté pasando en el juego van cambiando y demás cosa que creo que está muy acertado oye que saca pues partido a la al formato cuatro tercios y hablemos de la madre del cordero porque tenemos vamos a hablar de los juegos 20 juegos más uno ahora te lo explico no sufras tenemos diferentes juegos como por ejemplo el super mario world el juego más vendido de la super nintendo tenemos el super mario car el primer super mario car que se que hizo nintendo tenemos otros juegos al por ejemplo yo me bicié a tope al donkin con country tenemos el street fighter 2 turbo también le eché bastantes tres horas y demás otros juegos como el celda el star fox que no sé si lo recuerdas fue el primer juego con el chip super fx que fue el primer chip 3d que incorporó una consola una consola de casa y si te pasas el primer nivel del star fox pues tienes disponible se te desbloquea el star fox 2 un juego que nunca vio la luz no llegó nunca a lanzarse así que ahora lo tienes disponible con la super nintendo nes classic cosa que me mola y mucho y que no se nos olvide que esta super nes classic mini tiene una función de rebobinado en algunos juegos nos permitirá rebobinar nuestra partida hasta cinco minutos atrás está bien esto nada más te recuerdo que tienes muchísima más información aquí abajo en la descripción en www.mediatrends.es en nuestro twitter en nuestro facebook te dejamos toda la lista de los juegos que tienes disponibles en la super nintendo nes classic también te recuerdo que te dejamos un link a compra precio de lanzamiento 79 euros así que si tienes unos eurillos pues está bien invertirlos en esta es super nes classic nada más la caza si te ha gustado y suscríbete a mediatrends gratis aah! empezamos de nuevo viejo ha ganado tío mamá ha ganado